acotéjalo, acotéjalo vamos, acotéjalo bien, toma tu tiempo vamos la estima, la estima, la estima como una ruta blanca pero es que yo estoy con cariño como un primero niño cuando yo la brindes a vos pero es que siga ya no vivo pero es que siga ya no vivo yo te he quedado en su voz pero yo viví tranquilo que te he quedado en su voz pero yo viví tranquilo es que yo soy como el amor pero como un tigre como un tigre cualquiera cuando se mueve con el tigre si ya quieres pedir yo la cierre salgando pero te lo voy a decir que mejor amarla que te lo odiando pero te lo voy a decir que mejor amarla que te lo odiando ¡Epa! ¡Aplausos para la de Weventura!